No, 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 no me capraron nada. No, no, no. Tuvimos un cambio de opinión, ellos con respecto y yo también, y eso es lo que quiero. Estos hinchas que vienen, si son hinchas, son barras, como lo quieran denominar, vienen siempre. Y entonces traté de que no una palabra de más o un insulto provoque una situación que es incómoda para todos. Y me he encontrado del otro lado, con respeto, bueno, han estado ustedes. Seguramente han grabado todo, lo tienen ahí, ellos vienen a demostrar el descontento, pero siempre con respeto. No han insultado y son hinchas que vienen siempre, así que... Gracias. 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 Gracias.